¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos, seáis al canal de YouTube de AysenacodeTV. Yo soy Sergio y me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y en Facebook por Aysenacode. Volvemos con los apps gratis por tiempo limitado. Hoy, 26 de junio, vamos a tener una recopilación de las mejores aplicaciones y juegos que están gratis por el día de hoy. Además va a ser bastante compensado, dos y dos, dos aplicaciones, dos videojuegos. Acordaros que tenemos un hashtag en Twitter para que toda la comunidad de apps maníacos nos recomendemos aplicaciones entre todos nosotros. Así que si queréis recomendarme una aplicación a mí, no me lo digáis a mí solo, ponerlo en Twitter en el hashtag de apps gratis, porque ahí toda la comunidad de apps maníacos nos veremos informados, ¿de acuerdo? Y podremos disfrutarla nada más que esté de oferta, ¿no? Dicho esto, muchísimas gracias a todos y comenzamos con el tour de hoy. Bueno amigos y amigas, hoy vamos a comenzar por otro videojuego universal que se llama Tree Maker. Es un videojuego bastante chulo, vamos a darle al botoncito de play sin más para jugar, ¿de acuerdo? Tenemos un tutorial con diferentes misiones, tenemos unas misiones en el mundo, uno o episodio, uno, dos, tres, cuatro, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro episodios y la verdad es que tenemos aquí partidas para hartarnos. Vamos a jugar a la misión número 6 que es bastante complicada, para así veréis un poquito vosotros cómo es el videojuego. Solo tenemos que hacer dos cosas. La primera cosa, donde toquemos, soltamos una liana y nos colgamos. El momento que tocamos la pantalla otra vez, nos soltamos. Entonces hemos de hacer un poquito de tarzán y tenemos que ir colgándonos por estas paredes de aquí o por estos techos, ¿de acuerdo? Ay, que me la voy a pegar. Y tenemos que esquivar estas cosas rojas, porque las cosas rojas cuando las tocamos nos matan, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que este es el objetivo del videojuego, a ver si consigo... Mira, lo he cogido. Vamos a tirarnos por aquí, vamos a ver ahora, pum, me tiro por aquí, perfecto. No sé, está complicado, he de coger todas las bolas, la verdad es que se me va a complicar, pero yo ahora con la inercia, pum, ahí estamos, viva Newton. Como sabía este hombre de inercia y gravedades y cosas de estas, ¿no? Es un videojuego súper chulo, a mí por lo menos yo os lo recomiendo, me ha gustado muchísimo, pum, perfecto. Ay, voy a coger todas las bolas, me lo voy a pasar, a ver si puedo pasármelo, me voy a tirar, no, no, me voy a tirar otra vez, pum, vamos a ver. Ahora sí, el rebote, vamos a coger esta bola, la he cogido, perfecto, vamos a ir a la otra, inercia, señora inercia, inercia, coge la bolsa, sí, la hemos cogido, perfecto. Este es el videojuego, hemos hecho fatal solamente una estrella porque hemos tardado muchísimo tiempo, pero este es el videojuego. Hemos de conseguir todas las bolitas, ¿de acuerdo? Para pasarnos la misión, hay un montón de misiones, un juego súper adictivo, os lo recomiendo. Y continuamos. Continuamos con este peculiar tour con una aplicación universal que se llama Cloud Files. Es una aplicación muy interesante porque hace solamente una cosa, pero la hace muy bien, mejor que ninguna otra. Fijaros, podemos sincronizar esta aplicación con Box.net, con Dropbox, con Google Drive, con SkyDrive, ya está. No hace nada más, pero lo hace de fábula. Yo tengo mi Google Drive y mi Dropbox aquí metiditos, entonces fijaros que yo tranquilamente por aquí puedo navegar, ¿de acuerdo? Pues por todas las carpetas que yo tengo en Dropbox, en Google Drive, ¿de acuerdo? Y esto es fantástico porque no tengo que tener una aplicación para cada una de estas nubes, sino que con esta nube lo tengo todo recopiladito. Es muy simple. Bueno, simplemente deciros que en los ajustes aquí tenemos la opción de poner contraseña si deseáramos poner una contraseña para que nadie nos estuviera pispando viendo los archivos que nosotros tenemos en nuestras nubes, ¿no? Ya está, tampoco tiene mucho más, tenemos opciones para ver las extensiones, mostrar documentos ocultos, bueno, poquito más. La verdad es que es muy simple, ¿de acuerdo? Esta es la aplicación muy chula para gestionar archivos, sobre todo de la nube, os la recomiendo y continuamos. Kling es un videojuego universal también bastante adictivo y también es casual. Vamos a darle al play para que veáis un poquito que el objetivo de este videojuego es superar todas estas misiones y tenemos aquí para jartarnos. La verdad es que tenemos mogollón de misiones, ¿no? Vamos a jugar a la misión número 7 que es por donde yo me había quedado para que veáis un poquito cómo se juega, pero es bastante facilón. Por lo menos el hecho de jugarlo, la verdad es que se puede hacer bastante complicado, ¿no? Tenemos que tocar donde queremos que este muñequito tan original se mueva, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir evitando ciertos obstáculos, ¿de acuerdo? Para que no nos coman, porque si por ejemplo, vamos a saltar por aquí, aquí, madre mía. Fijaros que aquí se va moviendo algo, si ese algo nos ve, nos va a capturar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos que ir esquivándolo, ¿de acuerdo? Y tenemos que al final llegar aquí. Nuestro objetivo es llegar aquí, pero claro, fijaros que a veces se hace complicado, ¡Dios! Se hace complicado porque tenemos que jugar también con la inercia y con todas estas cosas. Entonces, bueno, tenemos que apuntar bien, digamos, ¿no? La verdad es que este es el objetivo del videojuego y tenemos que ir con la fuerza justa. Yo creo que ahora, ¡Dios! ¡Bye! Pues saca un cartellito que dice Bye. Es bastante chulo. Bueno, este es el videojuego. La verdad es que hay misiones bastante complicadas como esta, por ejemplo, que sobre todo parece fácil para el final. Fijaros, 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 fijaros que ahora sí me la voy a pasar perfecto. Me la he conseguido pasar la misión número 7, ¿cómo será la 100, no? Bueno, os recomiendo este videojuego súper adictivo. Y continuamos. Ya hemos llegado al final de este tour. Finalizamos con una aplicación de iPhone solamente que se llama TypePic Pro. Es una aplicación chulísima para editar nuestras fotografías y hacer algo bastante chulo. Aquí tenéis una demostración. Podemos añadir filtros a las fotografías, pero lo que más me gusta es que podemos añadir texto, carteles, títulos. Y además lo podemos poner de esta forma tan original. Yo creo que es una aplicación bastante chula para poner un nombre o cualquier texto al final para una de esas fotografías que subimos a Instagram, ¿no? Vamos a ver cómo funciona la aplicación. Es muy sencillito. Le damos a este botoncito de aquí de la cámara y podemos coger una foto o hacer una foto ahora mismo. Vamos a... Venga, va a hacer una foto ahora mismo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una foto de la pantalla. Más o menos aquí. Le damos a Ayust, ¿de acuerdo? Seleccionaríamos el cuadrado. Lo hace en cuadrado, ¿no? Como lo haríamos en Instagram, por ejemplo, ¿no? Para empezar tendríamos que ponerle un filtro. Tenemos seis opciones, ¿de acuerdo? Cogeríamos un filtro de entre todos estos. Vamos a coger este de aquí. Hacemos un swipe tal que este de aquí, ¿de acuerdo? Y continuamos editando. Aquí lo que podemos hacer es añadir, pues, por ejemplo, texto. Podríamos añadir cuanto texto como nosotros quisiéramos. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner apps gratis. Ponemos apps gratis, podríamos poner la fecha, lo que vosotros quisierais. Obviamente esto lo vamos a poder mover como nosotros queramos. Incluso lo podemos hacer más grande o más pequeño, ¿no? Podemos cambiar también, podemos poner sombra, ¿de acuerdo? Le vamos a poner una sombrita y podemos cambiar el tipo de letra, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos mogollones de tipos de letra. Este queda bastante chulo, ¿no? Así, pam, haz gratis. Venga. Pues nada, continuamos. Hacemos otro swipe, ¿de acuerdo? Para que vosotros veáis que podemos hacer más cosas. Podemos poner un frame, ¿de acuerdo? En blanco o en negro. Y podemos hacer que las esquinas sean redondeadas. Esto me ha gustado bastante, ¿eh? Fijaros que podemos cambiar la opacidad del texto. Lo vamos a poner a tope, ¿de acuerdo? Y podemos añadir un difuminado. Fijaros que estamos difuminando, ¿de acuerdo? Estamos difuminando el fondo, ¿de acuerdo? Fijaros que lo hemos difuminado bastante. Yo creo que así queda guay. Así que nada, también fijaros que desde aquí podríamos cambiar el color, ¿de acuerdo? Lo podemos poner del que nosotros queramos. Yo creo que así en blanquito mola más. Así que lo vamos a dejar en blanquito. Hacemos otro swipe y continuamos. Fijaros que podemos añadir todos estos dibujitos. Y los podríamos mover de la siguiente manera. Podemos hacerlo más grande, más pequeño. Fijaros que tenemos todas estas opciones. Aquí tenemos más, aquí tenemos más. Fijaros que podríamos poner un dibujito de estos. Y encima poner el carácter, ¿no? El texto que nosotros hemos pintado, ¿no? En este caso yo lo voy a quitar. Continuamos y podríamos poner un color a ese grafito, a ese sticker que nosotros hemos puesto. Y ya para finalizar podríamos guardar en el carrete. Podríamos enviar por correo, ¿de acuerdo? Vamos a darle que sí. Podríamos enviar por correo, podríamos compartir con Facebook, con Twitter o con Instagram. La verdad es que es una aplicación bastante chula que yo creo que voy a utilizar bastante para subir mis fotos a Instagram y poner cartelitos, ¿no? Aquí finalizamos el tour de hoy. Espero que os haya gustado la recopilación de aplicaciones. Y nos vamos a ver si queréis en un próximo vídeo. ¡Chao!